Somos Javier y Pablo y traemos una propuesta muy sencilla para el Barrio de la Prosperidad, concretamente para el Parque de Berlín, que es la instalación de dos mesas de ping-pong. Porque creemos que el ping-pong es una actividad apta para todos los públicos, que conlleva beneficios físicos y mentales, y que además propiciaría la interrelación vecinal y entre distintas generaciones mediante encuentros espontáneos. Además, creemos en la idea de un parque como un lugar y un espacio de realizar actividades, más allá que algo meramente contemplativo. Pablo nos va a explicar su vivencia al respecto. Yo viví una temporada en Berlín y al principio estuve sin tener mucho contacto con la gente y el ping-pong fue algo que me ayudó bastante a entrar en conexión con la ciudad. Conocí mucha gente y simplemente animamos a implantar las mesas de ping-pong en Madrid, en el barrio Prosperidad, para que se creen esas sinergias entre la gente del barrio.